Fabio Ababile, ¿qué tal Fabio? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Gracias por la comunicación. Bueno, Fabio, es así, ¿no? Es una importante información para que la comunidad sepa respecto del registro único de solicitantes de lotes que se ha abierto tanto para el sector urbano como rural. Contanos de qué se trata. Sí, como vos decís, nosotros nos hicimos eco de esta pública que la hace el gobierno nacional porque está atravesada y la venimos articulando con el Ministerio de Desarrollo Social en lo que tiene que ver con el acceso a los lotes para los pequeños y medianos productores con fines productivos. Pero en general, digo, compartimos la política de acceso a la tierra tanto para vivienda como para producir, como una política inclusiva, como una política que genera una sociedad más justa. Y nos parecía importante, bueno, ponernos en línea con este anuncio y ponernos a trabajar también para que este registro logre reflejar la realidad que hoy vive gran parte de los ciudadanos en el país, ¿no? Fabio, decir que en principio es un registro para tener, si se quiere, un panorama de cuál es la situación en cuanto a demanda, ¿no? Sí, es un registro para justamente poder abordar esta problemática, un registro que nos permite saber cómo es la situación real con respecto al acceso a lotes para vivienda y para la producción. Para compartir con la audiencia, ¿se acuerdan cuando se hizo lo del IFE? Que se empezó un registro, se pensaba que iba a haber 4 millones de inscritos y hubo más del doble. Bueno, tiene que ver con eso. Nosotros estamos más que seguros que este primer registro lo que va a desembocar es una política concreta de acceso a la tierra. Y nos parece sumamente interesante que, bueno, que el ministro Massa, también siendo candidato, lo lance en este momento, en espera de las elecciones, sino que, y como una promesa, sino que es una realidad, digo, el interés por el gobierno nacional de generar políticas activas para poder abordar la dificultad que tienen muchos vecinos y vecinas para el acceso a la tierra, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo lo que fue el lanzamiento con este spot, ¿no? Con dónde tenés que ingresar, quiénes pueden acercar, quiénes pueden inscribirse ustedes en el contacto con la gente. Ya les han hecho consultas, están haciendo asesoramiento. Contanos un poquito de eso. Sí, sí, nosotros estamos activando, nosotros y todos los estamentos del Estado Nacional, vinculados a la temática, están actuando, facilitando el acceso a esta inscripción. Igual, en líneas generales, el trámite es rápido y bastante ágil desde una computadora o de un celular, ingresando a la página, o ingresando directamente al RUS, al registro único de solicitantes de lote. Pero bueno, para cualquier vecino o vecina que tenga alguna dificultad, los estamentos del Estado Nacional están dando una mano activamente para poder concretar este registro. Que vuelvo a insistir, me parece que es importante cuantificar para planificar las políticas activas y atender esta demanda, ¿no? Fabio, y en relación al sector de la agricultura familiar, campesina indígena, lo que sabemos, por lo menos en nuestra zona, es que la gran mayoría no es dueño de sus tierras, lo cual es una de las principales demandas, ¿no?, de este sector. Sí, justamente es eso lo que nos moviliza, al menos al Instituto Nacional, no solamente acá en la provincia y en la localidad de Viedma, sino en el resto del país. Pero bueno, y también nosotros venimos trabajando ya casi del comienzo de año en lo que tuvo que ver con la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que tiene un eje y un articulado específico para lo que es el derecho al acceso a la tierra y al agua para los pequeños y medianos productores. Hoy estamos trabajando en un plan nacional de desarrollo para la agricultura familiar campesina indígena, en línea con la declaración de la ONU del diseño de la agricultura familiar, con las recomendaciones que hizo la REAF, que es la reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur, y con las declaraciones de otros organismos internacionales, que ponen hoy a la agricultura familiar campesina indígena en un lugar de suma importancia para generar un sistema de producción, transformación y distribución de alimentos que haga más accesible al resto de la población y poder romper un poco esta estructura de monopolio, oligopolio que hay alrededor de la producción y la distribución de alimentos, que lo que genera es una gran especulación de esos grupos concentrados económicos sobre la disponibilidad y acceso a los alimentos, y nos parece que eso no tiene que ser así, y la herramienta para garantizar eso es justamente fortalecer todo el esquema productivo de comercialización de la agricultura familiar de los pequeños y medianos productores del país. Tal cual. Fabio, y destacar en esta política la necesidad de la presencia del Estado para precisamente lograr de que las personas puedan acceder a sus tierras, ¿no? Porque evidentemente, dejándolo al libre mercado, esto es imposible, ¿no?, para determinados sectores. Mirá, yo hago referencia a esto porque me parece que hoy uno no puede hacerse el distraído, me parece que está en disputa en la Argentina un proyecto que tiene futuro, que tenemos muchas dificultades y por supuesto hay muchas demandas todavía no atendidas, pero es claro que hay un proyecto político que intenta seguir avanzando sobre esas complicaciones y otro que manipulando la información y la necesidad de la gente te quiere vender espejitos de colores diciendo que el libre mercado y la competencia es lo que va a generar justicia y redistribución de la riqueza. Eso es una gran mentira porque evidentemente el proceso de concentración de la riqueza, el proceso de concentración y del aumento de la pobreza, digo, es un signo de este modelo de libre mercado. Me parece que nosotros lo que necesitamos es pensar en un futuro inclusivo, pensar en un futuro con más trabajo, más producción y más derechos y para eso hoy hay un solo proyecto que lo está sosteniendo e impulsando. Lo otro, subido a las necesidades que por supuesto son muchas y justificadas de los vecinos y las vecinas, manipulan esa necesidad y nos quieren hacer creer que son lo nuevo cuando ve uno que todo lo que traen y todas las propuestas que traen ya las vivimos en la Argentina. Nos ha generado diferentes crisis desde el Cordobazo hasta el 2001 con el corralito y todo lo que pasó. Así que bueno, me parece que nosotros seguimos apostando a seguir haciendo políticas que aumenten los derechos de las personas. Nos parece importante que teniendo un territorio tan amplio, tan rico, estemos perdiendo, digo, venimos de un proceso de pérdida de ruralidad, venimos de un proceso de concentración de los medios de producción y de la producción de alimentos. Me parece que eso lo que nos hace de prisioneros no solamente al sector de la agricultura familiar, sino a toda la población en general. tener un sistema de alimentos que, manejado por poquitos, lo que hace es generar actitudes especulativas que nos hacen prisioneros de esa especulación y de los precios que esos grupos le quieran poner a los alimentos. Bueno, nosotros creemos que eso no es el camino. El camino generando más derechos, generando un Estado que pueda impulsar la actividad privada, que pueda impulsar la producción, pero también que tenga una mirada puesta en los procesos y en las situaciones de desequilibrio y de injusticia para que eso se pueda corregir. Bien, Fabio, queremos agradecerte mucho y recordar que tienen que ingresar a la página argentina.gov.ar, ir a donde está el enlace del RUD y ahí van a tener todas las condiciones también que necesitan para poder inscribirse. Sí, y si no directamente ponen el registro único de lotes y ahí le aparece directamente la página del registro y con los formularios abajo y de muy fácil llenado. Vuelvo a insistir, cualquier dificultad, las oficinas de las instituciones nacionales están también para poder colaborar en la inscripción de este registro. Está bueno. Bueno, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y por todos los detalles sobre este importante anuncio que no queríamos dejar pasar, obviamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperemos que este registro se convierta en una política activa, concreta y que podamos de acá a poquitos meses poder empezar a contar con el acceso a los lotes por parte de la gente que lo necesita. Así que les dejo un abrazo y gracias por la comunicación. Otro abrazo para vos, Fabio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, la palabra de Fabio Abáviles, el delegado provincial del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, destacando este anuncio que se realizó hace algunos días por parte del Estado Nacional.